Fuera del estudio, la autonuna aquí va para el sueño, pares Vamos bien que te lo tare, primo eso no vale mucho cuanto quieres que te paje No respeto autoridades, siempre me gusta insultarle Cámarle es un cuerpo y ella, eres su madre ¿Qué le haces? A tole meto un juego, ándate el respeto del juego Rapero, podrá gustarte más, podrá gustarte menos Pero no puedes decir que haciendo esto no está bueno Tu padre la busca como a Nemo, doyela a su plaza hasta que todos nos corremos Me creo, no quiero, imagino un mundo nuevo en el que sea posible Todo lo que queremos de mi muerte, esto suena como un tiro en la frente Van de cocaína pero son detergente Van de cocaína pero son detergente En torras y corte por eso duermen mis dientes Van de cocaína, van de cocaína, van de cocaína Tienen un problema muy serio si no lo sientes Van de cocaína, van de cocaína, van de cocaína Mira a los demás, si no pega nadie más de cantar Aplico mi método original Te quieres dedicar, me tienes que estudiar En igual de donde vengas, yo sigo diverso Llama a tu pariente que el carne me va a pagar Así me muero en el piña, al día que vamos a tocar Eran una puta grave, no en el cárter 40 grados de fiebre y se tapan No me quiero reformar, no lo quiero inmortar Moriré joven pero vivo en el rey Soluciono problemas pero siempre llegan más Tengo mi propio Torema, nada se puede arreglar No saben rapear, tanta ropa, tanta mierda Se ponen a cantar y le empiezan a hacer El rey de la selva, hijo mío recuerda Tenga chico duro pa' que aprendan Esto suena como un tiro en la piel